El torbellino de la vida Ven el torbellino de la vida Las palabras tiramos sobre un eco Campanas que le suenan melodías vivas Más allá de lo que los labios sin eco Decir te amo es un agirse en el alma O lleno de emociones, mareas que te embalsaman Fusión de almas, baile cósmico en danza Abrazo eterno, amor en la esperanza Es abrir puertas al ser más íntimo Permitir al otro entrar sin límite Compromiso sincero, crecer juntos En la vida en desafíos y en conjuntos Decir te amo es aceptar nuestras sombras Como luces y sombras unidas en ondas Espejo del alma reflejando sin juicio Amor en plenitud, sin pausa, en auge El amor se manifiesta en gestos cotidianos En sonrisas, abrazos, en un sentir sin vanos Decir te amo es celebrar la conexión humana Capacidad de amar en todas circunstancias En el camino hallaremos obstáculos Decir te amo es aceptar con paz y humildad Nuestras imperfecciones, las del otro con amor Perdonar, aprender, avanzar sin temor Un vínculo sagrado en este vasto universo Decir te amo es ver belleza en lo diverso En lágrimas y risas, en cada campana de alegría En la vulnerabilidad donde el alma se confía Decir te amo es abrir con puertas de emoción Trascender tiempo y espacio, pura devoción Entrega tu tal ego que se disuelve conexión Amor y esencia pura, luz en la unión En la vulnerabilidad hallamos la fuerza Decir te amo transforma vidas con certeza Acto de fe en la grandeza del humano Capacidad de amar en todo su arcano Decir te amo es abrir el corazón Permitir la magia sin restricción De la belleza del amor sin oración Transformar vidas en unión sin ilusión Palabras que les suenan Soy la manta de amar y es un infodi Gracias.